muy buenas bikers hoy traigo un producto super molón que es el protector de vainas de vhs que es tan tan chulo que ya os enseñe y hoy lo vamos a instalar en nuestra bici vale lo único que va a hacer falta es una tijera vale yo lo que voy a hacer es quitar esta guarrería esto que ha quedado son las marcas del pegamento que llevaba el otro que la verdad es que me da un poco igual si alguien se quiere molestar en quitarlo que lo quite yo qué pasó entonces me dice aquí un poquito y como lleva acá los las alturas estas del protector pues yo voy a coger y en el tercero lo voy a cortar y ahí estaría vale lo que sí he hecho es limpiar bien la vaina vale como esto lleva el pegamento de 3m esta parte vamos por lo que no vale para hacer algo simplemente le quitamos la pegatina esto ya estaba limpio y damos el fin y con el guante bueno chicos ya hemos quitado un poquito sobre todo los guantes y ahora ya con mucho cuidado y tino lo instalamos vale a ver hay que traerlo un poquito más y ahora ya vamos bajando la pega y listo como esto pega de cojones y ahora ya vamos bajando la pega y listo como esto pega de cojones y ya tendríamos instalado fijaos que guapo a ver vamos a ver como troce nada perfecto pues ya lo tenemos instalado chavales he visto que chulada no también se puede combinar yo lo he puesto así aquí como tenía una pequeña curva pues se ha hecho la curva así que nada perfecto espero que os haya gustado este protector de vainas tan molón tanto como a mí así que nada chavales ya sabéis vhs dale like y suscríbete que es gratis chao 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 und